¿El accidente se ha registrado en qué sector? Este es un informe especial. Muchas gracias, licenciada César Mejía, oyentes y televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Estamos ubicados aquí a la altura del Carrizal, muy cerca de la entrada a la colonia o a la aldea El Lolo, aquí en la capital de la República, donde se ha dado un percance automovilístico. El conductor de una motocicleta ha impactado contra un vehículo tipo pick-up. De acuerdo a la información, pues el ocupante de este vehículo le habría quitado el derecho a vía. Giancarlo Sosa es el motociclista que ha resultado herido, mismo que ha sido movilizado a un centro asistencial por paramédicos. Aquí en este sector han llegado las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte para tomar nota de lo ocurrido y deducir las responsabilidades del caso. Giancarlo Sosa es el motociclista que ha resultado herido en el sector del Carrizal, muy cerca de la entrada a la aldea El Lolo, aquí al norte de Comayagüela. Con este contacto, regreso con ustedes hasta el estudio principal.